Hola, buenas tardes amigos de Gorrita, espero que estén bien. Ante todo agradecido con el número de seguidores que hemos tenido últimamente. Con los vídeos que hemos puesto, buenas reproducciones, muchas gracias de corazón. En las visitas también, mucha gente ya nos están viendo las historias, están viendo de que estamos trabajando. Este canal es Gorrita B, relacionado todo con apuestas deportivas, con el deporte. Bueno, ante todo, este es el primer vídeo mío, ya era hora que saliera detrás de cámaras. Y bueno, seguiré trabajando de la mejor forma para dar nuestros pronósticos y que les sean útiles a ustedes. También estaremos dando consejos, charlas, tips y vídeos. Y bueno, acá estoy. Muchas gracias. Estaré dando en estos días pronósticos como las eliminatorias que se vienen. Ahora en estos días, la Champions, las ligas nacionales, las europeas. Y bueno, siempre, siempre los consejos de corazón y los pronósticos los estudio para que salgan de la mejor forma y les pueda servir a ustedes. Entonces, muchas gracias por todo. Estaré acá apoyándolos. Y bueno, sé que esto es algo súper complicado porque estamos hablando de apuestas. Y bueno, es muy duro apostar y más cuando se llega a caer en un vicio que es algo tan complicado. Entonces, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Seguiré dando los vídeos de la mejor forma. Y bueno, estaré más detrás de cámaras. Muchas gracias por todo. Y espero seguir teniendo el mismo apoyo que tengo hasta el momento. Gracias. 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 Gracias.